...con conversar con Luis González Posada, el ex canciller de la República, para tratar de entender cuál es el procedimiento, el paso a paso que tiene que emprender ahora el gobierno tras la decisión de inmigraciones de disponer el impedimento de ingreso al país al expresidente boliviano Evo Morales. Doctor Posada, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno, primero decirle que felicitamos al gobierno por la decisión adoptada. Es un acto de profilaxis diplomática frente a una persona que sistemáticamente ha intervenido en asuntos de competencia interna del Perú, violando las normas internacionales. Lo hizo cuando era presidente, lo hace ahora cuando ya no lo es. De tal manera que la decisión es correcta porque Evo Morales ha ido escalando posiciones. Primero, recuerde usted, ingresó al Perú en el gobierno de Castillo, a demandar una asamblea constituyente, a reclamar la nacionalización de los hidrocarburos, la expulsión de la DEA del país y el libre cultivo de hojas de coca. Y ahí siguió. Como nadie le decía nada, siguió y ahora ha tenido la audacia de estimular un movimiento segregacionista que pretende crear la República Independiente del Sur con parte del territorio peruano. Evidentemente, ese solo hecho demuestra la audacia del sujeto y hasta dónde pretende llegar. Así que a mí primero me extraña haber escuchado alguna voz que dice que es una opinión. No es una opinión. Ese es un tema muy importante, doctor González, porque claro, la pregunta es, ¿hay o no intromisión? ¿Por qué él ya no es presidente de Bolivia? ¿Cuál es su opinión y el análisis que se tiene al respecto? Porque ha tenido un cargo muy importante y ha tenido, por supuesto, llegada, ¿no? Con él es presidente de Castillo. Bueno, claro que es una intromisión. ¿Por qué él no es un ciudadano común y corriente? Entenése, el jefe del partido de gobierno de Bolivia, el señor Arce, ¿no? Es del MAS, ha sido impuesto por Evo Morales, y las personas que han ingresado al Perú sistemáticamente para agitar en la zona sur son parte del gobierno actual de Bolivia. Yo por eso recomendaría inclusive que la Cancillería convoque al embajador boliviano en el Perú, en el Perú, para expresar el malestar nuestro. O sea, Evo Morales, pues, no es un ciudadano boliviano aislado, ¿no? Es parte de un gobierno del país del altiplano que está actuando de una manera, pues, absolutamente inaceptable para nuestro país. Doctor Luis González Posada, buenas tardes. Le saluda Ruperto Arroyo. Pero también aquí sería importante preguntar si el señor Evo Morales comete o no comete delito en el Perú. Porque en ese escenario, vamos a decir más bien ahora, quien va a salir a quejarse de cómo lo están tratando en el Perú es él, ante la comunidad internacional. ¿Acaso también se puede ver esa lectura? Sí, claro. Usted aplica el artículo en un caso y en otro, el 325 y el 326 del Código Penal, que sanciona, ¿no? Él no es una persona ajena a una sanción, porque imagínese usted que va en un grupo de ciudadanos peruanos al país predilecto del señor Evo Morales, a Cuba, ¿no? A manifestarse por un nuevo gobierno que derrumba el actual gobierno cubano. Eso es un acto de intromisión. No solamente calzan con los gobernantes de turno, calzan en su conjunto. Y este es un caso muy grave porque se está estimulando ese sentimiento del sur, se está estimulando actos de violencia que han generado tantos ciudadanos muertos y policías heridos. Entonces, me parece muy bien que se haya cortado ese cordón o impudical de mantener una suerte política de impunidad y se ha sido reemplazada por una política de proxilaxi diplomática que me parece acertada y que debemos recordar con firmeza, ¿no? Doctor, y en este caso, ¿esta situación es así de rápida de solucionar, como usted dice? Es decir, el gobierno emite esta disposición a través de migraciones y dice Evo Morales no va a volver a entrar al país. Evo Morales tiene la posibilidad, digamos, de apelar esta decisión o no? No, es una decisión determinante. El Estado es una facultad de dirección de migraciones, no solamente del Perú, sino de cualquier país del mundo, que puede decidir qué ciudadanos no pueden ingresar. Esto ocurre en Rusia, en Estados Unidos, en Francia o en Italia. De tal manera que es una competencia del sector migraciones, que depende del Ministerio del Interior y el señor no puede venir más al Perú. No se le deja entrar y si ingresa se ha arrestado y deportado. Ahora, doctor Luis González Posada, usted ha dicho que hay una intención de segregacionista, ¿no? De crear la República Independiente del Sur. ¿Se tienen elementos a su juicio para esta afirmación, dado a que lo que vemos hoy no parece ser, diríamos, por ahora, por lo menos así abiertamente, no se declara de tal forma? Se habla de otros mecanismos, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que se vayan todos y demás. Sí, se lo pregunto puntualmente porque entendemos de que esto puede generar más de una controversia. Mire, usted tiene una prédica en camino. Si no, escuche lo que dijo nada menos que el gobernador regional de Puno, que es la mayor autoridad de Puno, donde dijo que respaldaba la idea de Evo Morales de crear una República Independiente. Y así como el exgobernador de Puno lo dijo, también dice autoridades o personalidades de Arequipa. Entonces, es una corriente que comienza a avanzar en diversos sectores. Por eso es la gravedad del tema. Y que este señor venga a nuestro país a decir esas cosas es delicado. Más aún, no es la primera vez. Evo Morales, entre otras cosas, en un momento dijo que se habían constituido bases militares de los Estados Unidos en nuestro país y demandó al pueblo resistirlas y expulsarlos. Absolutamente falso. Los demitió Cancillería, los demitió el gobierno, pero en ningún momento se rectificó. Entonces, estamos en presencia de un agitador. Y con un agitador no pueden haber concesiones. Debe haber firmeza en la aplicación de las leyes. Clarísimo. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. El doctor Luis González Posada, ex Canciller de la República. Estuvo con nosotros 12 y 30. Señores, hacemos una pausa. Y vamos a regresar con más, por supuesto, en la rotativa del aire.